¿Recuerdan ustedes cuando bromeamos a los borrachitos con el hombre vestido de mujer? Parece mujer pero cañón, o sea, si te puedes llegar a confundir con unos tragos Esa broma ya existía, yo se la había hecho a Polidraco Al Polidraco se la vamos a aplicar bien gacha ¿Qué pasa picho de Polidraco? ¿Cómo andas güey? Lo chingón papá Pero como Polidraco ahí estaba llorando Ay no por favor, no pases lo de Daniel Ruiz Chiquitibuna la bim bam baila Yo no pensaba pasar esa broma tan manchada Pero como el güey escondió a mi perra Vamos a hacer una broma, a pichar a Berto En el ato ya no había nadie El Polidraco andaba hasta su culo Se besaron y se agarraron sus cuerpos A ti nadie te pela El güey en su peda se sentía la estrella de Hollywood Aquí son la sensación Si mi tú no eres nadie pendejo Oye que pedo, ahí me lo cuidas de Dani Bien rico que te lo voy a cuidar Qué pedo picho Polidraco güey ¿A dónde vas güey? Vamos a mi casa Yo no güey Pero se divierten güey Así que se fueron juntos A pasar una noche ideal Vean con cuidado Adiós Polidraco Y por favor compartan ese video Para que la mamá del Polidraco Y toda su familia Vean que es bien mayatón Vámonos niños No olviden seguirme en Regrupero Extremo Oficial En todas mis redes Y pasenla bonito Niños No olviden seguirme en la próxima No olviden seguirme en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!